Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Por los lados del torneo Águila, el próximo domingo a las 3 de la tarde, por la fecha 14, Cortuloa recibe en el Estadio 12 de Octubre al Orso Marzo. Estoy en busca de asegurar su cupo a las fases finales del campeonato. El equipo corazón recupera a su goleador, Sebastián Herrera, para el partido que definirá si el conjunto centro-vallecaucano hará presencia en el grupo de los ocho. Juan Diego Lobo analiza al rival que se enfrentarán y cómo se debe jugar para sumar los tres puntos en la tabla de posiciones. Sí, sabemos que es un equipo que se arma bien atrás, que es muy concentrado. Por ahí hay que cogerle el balón. Lo hemos trabajado, lo hemos hablado aquí con todos y creo que va a ser un buen partido para nosotros. Que sentir eso por fuera y más de visitantes sin saber uno cómo se está comportando el partido es complicado, pero bueno, estamos ahí nuevamente poniéndonos a tono y bueno, confiando en que el domingo hay que dar la toa. Son dos finales y de esa misma forma las vamos a afrontar. El estratega Mayer Candelo saldrá posiblemente con dos delanteros frente a Orso Marzo. Sebastián Herrera, el máximo goleador del equipo, hace un balance de cómo se sentirá acompañado por otro notador como lo es el Samario Rivaldo Correa. Uno de los beneficiados dentro de la plantilla por la dupla de los atacantes es el volante de creación, ya que tendrá dos jugadores en la delantera con olfato de gol. Yo creo que es importante, yo creo que todos los compañeros están en condiciones de jugar, en condiciones de participar. Rivaldo en los últimos partidos ha ganado las cosas de buena forma, ha entrado bien, marcó gol en San Andrés. Y bueno, es importante saber que entran para aportar y Dios mediante que les salgan las cosas bien. Tengo dos buenos jugadores arriba que se mueven muy bien, tengo que estar concentrado y tengo que estar siempre ahí donde, cerca de ellos para colocarlos a cobrar. La semana de entrenamientos ha sido de un grado alto de responsabilidad por parte del cuerpo técnico y de los jugadores que conforman el equipo. Quieren sumarte a tres puntos y esperar que se le den algunos resultados en otras plazas para clasificarse a la siguiente fase.